Bora pintaba lo que sus manos y su corazón le dictaban sin pretender que su obra torcía el curso de la historia. No aspiraba a que sus cuadros fuesen un faro que esclareciera a sus contemporáneos ni un testimonio para las generaciones futuras. Lo único que quería era pintar sin que nadie le ordenara qué, ni cómo, ni para qué. Con ese halo de libertad y de potencia en las creaciones artísticas del protagonista, presenta el alcalde de Calamocha, Manolo Rando, la recomendación literaria de un mes, un libro con la obra Los amantes bajo el Danubio. La prosa del argentino Federico Andajasi va más allá de una historia de amor enmarcada en la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico y bélico nutre a esta novela de distintas lecturas y mensajes para el público. Nos da conocer una cultura poco conocida y luego también hacer un análisis importante de cómo estaba la sociedad actual y de la contrarreacción que hubo contra los judíos. También tienen unos vínculos muy directos y ligados a lo que dan las clases sociales en esos momentos. Y también acabaría diciendo que viven en unas circunstancias extremas. Esta publicación captó el interés del alcalde Calamochino, quien conforme avanzaba en la lectura no quería que llegara el final para no acabar con el libro. Lo aconsejó para cualquier lector, porque reitero, no es un ensayo, es un libro muy fácil de leer, muy entretenido. Y para estar, por ejemplo, tumbadico delante de la piscina, o a la fresca, o en el río, o en el mar, pues totalmente recomendable. La apuesta por el fomento a la lectura desde las instituciones es fundamental, pero también contar con una buena base creando hábito desde casa. Para el público infantil, Rando recomienda las obras de una de las factorías más famosas. Con mis hijas, todos los libros de Walt Disney, yo creo que todos, también películas. A mí Walt Disney me encanta. Ahora tengo, soy un poquito, tengo algún año más, pero Walt Disney me sigue encantando. Me siguen encantando los libros, cuando lees un librillo, pero me siguen encantando los musicales. Son libros que enseñan mucho, enseñan mucho y tienen muchos valores. Contar con una biblioteca municipal, así como con una variada oferta cultural, son aspectos que destaca y por los que apuesta desde su llegada a la alcaldía. Y fue una apuesta que fue acompañada por el asociacionismo. El ayuntamiento lo promovió, pero también promovió en apoyos económicos y de infraestructuras a una serie de asociaciones de Calamocha y de nuestros barrios. Yo creo que gracias a ello, la cultura ha dado un paso gigante en Calamocha. Creo que es importante saber cómo nos venden de fuera a Calamocha, ¿no? Y es más positiva la visión que tienen de Calamocha desde fuera, que incluso la que tenemos nosotros de nosotros mismos. El alcalde socialista quiso cerrar la recomendación literaria con la crítica que hizo The New York Times sobre los amantes del Danubio. Un innovador trabajo de ficción. Este es uno de esos raros libros que aparecen cada tanto. Es provocador y tiene un buen trabajo de investigación.